Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva, también en construyendo tu propia marca personal. Muy importante para los emprendedores construir sus propias marcas empresariales o personales. Por eso está con nosotros Cristín Costa. Ella es experta en temas de branding personal y utilización inclusive de la moda en términos de branding. Bienvenida, Cristín, a Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Gracias por esta nueva entrega. ¿Qué tema nos traes hoy? Voy a hacer un toque general sobre lo que la gente entiende lo que es branding. Que no es banalidad, sino que es una herramienta más para tú presentarte y para poder venderte de la mejor manera. Me encantaría hablar... Yo este asesio lo voy a llamar estilocracia. Qué bueno. Ok, porque el estilo, tú no naces con un estilo, tú ese estilo lo vas creando en el camino. O sea, vas viendo qué personalidad tienes, qué congruencia con tu personalidad para ir creando una marca personal. De tal manera que tu estilo tenga que ver con tu personalidad y con lo que tú quieres transmitir. Esa es la idea. O sea, vamos a hablar en general sobre lo que es las presentaciones como tal. Un poquito de protocolo, un poquito de cómo tienes que vestirte, porque también tienes que ser congruente, cómo te presentas, tener normas de protocolo y que yo vaya unísono con lo como te vistes. Esa es la idea. Por ejemplo, si vamos a hablar de... vamos a colocarle ese nombre, los set. Vamos a decir los set como una persona puede presentarse. Entonces, por ejemplo, la persona puede presentarse con un traje formal o con un traje o con una vestimenta más informal, casual. Es decir, hay varios estilos. Puedes pasearnos por esos estilos. Sí, bueno. Como vamos a hablar algo general y estamos hablando también de un tema de economía, que la gente entienda que no necesariamente tener muchos trajes significa tener estilo. Tú con un buen traje de color negro o un color neutro, de una buena tela, marca una pauta. Normalmente es importante que los trajes sean de buena calidad. O sea, que la fibra del traje, inclusive vaya en líneas verticales, para que la idea es que cuando tú te vistas también te veas más delgado, te veas más estilizado. Que tus líneas sean más rectas y que tus líneas sean más limpias. Esa es la idea de que el traje por lo menos sea de buena calidad. ¿Ok? Normalmente lo ideal es que no sea de telas brillantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú te quieras vestir tono sobre tono, o sea, negro con negro, gris con gris, lo que vas a mezclar son texturas. Entonces, puedes mezclar sedas, algodones y linos, por ejemplo, en una sola o en un solo color. Es importante recalcar eso, que cuando tú manejas, por ejemplo, un set unicolor que también es válido, se manejen texturas diferentes, para que creas un estilo y para que no sea monótono y que uno complemente con el otro. En el caso que utilizas camisas de colores o camisas estampadas, ahí ya no importan tanto las texturas como tales. Las texturas se manejan cuando se trata de unicolores. Ahora, ¿tu recomendación en cuanto al uso de los colores? ¿Te inclinas más por los colores, vamos a decir, los sólidos o los estampados? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso todo depende del ámbito donde te manejes. Si es un ambiente laboral, realmente lo máximo que se debería manejar es rayas, rayas o, por ejemplo, puntos muy sutiles o cuadritos, pero muy sutiles. Eso también puede ser un look, sobre todo en nuestros países que son países tropicales. Mira, hay algo también que creo que nos traes hoy y es el tema de las camisas, ¿es correcto? Es correcto. De las camisas, de las blusas, por favor háblanos de eso. Hoy mi tema principal es con respecto al vestimiento a hombre, porque sobre las mujeres es como más versátil, ¿no? Entonces voy a hablar enfáticamente en el cuello de las camisas, ¿ok? Hay diferentes tipos de cuellos, está el cuello italiano, el cuello inglés, el cuello francés, los que llaman los cuellos raros, están los que llaman torn down y están los cuellos Peter Pan. Voy a ir más o menos dando un paneo de cada uno. El cuello italiano es un cuello donde es el que más se usa para corbata, porque es un cuello relajado. Se utiliza con nudo grande, tipo Windsor, ¿ok? Es un cuello que es como el cuello clásico para corbata, ¿ok? La camisa es tipo inglesa, el cuello tipo inglés, las puntas son más largas. En el caso del cuello francés, el cuello de la camisa es más cerrado. Cuando hablamos de cuellos raros, estamos hablando de cuellos de smoking, que normalmente tienen que ver con ceremonias. El cuello Peter Pan es un cuello en donde es como un look raro, en donde las puntas de las camisas son redondas, por eso se le llama así. No son muy, es más fashion que funcional, ¿ok? Y está el famoso camisa americana, que se utiliza, es la camisa que más se utiliza, porque se utiliza tanto para utilizarla con corbata o para utilizarla sin corbata. ¿Por qué se caracteriza? Porque lleva dos botoncitos, que es lo que te arma la camisa. Entonces, la camisa, el cuello no se mueve. Puedes utilizarlo, está hecho para hacerlo. Bueno, no se mueve si está bien planchada, por cierto. Bueno, ya eso es un tema, ya eso es un tema, ya eso es un tema personal. Un tema doméstico. Un tema doméstico. Pero es importante lo del planchado. Absolutamente. Es que dentro de las normas de la vestimenta, tiene que ser limpio y planchado, porque estamos hablando de líneas, estamos hablando de que tiene que ser un look limpio y aseado, que es lo más importante. Muchas investigaciones sostienen que el 90% de la información que enviamos es visual. Entonces, es muy importante lo que menciona Cristin Costa. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, Instagram, Cristin Costa, oficial, y Cristin Costa por Facebook y por Twitter. ¡Excelente! Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.